Estuve leyendo We Only Find Them When They Are Dead Que es esta historia escrita por Al Elwin Que recientemente agarró bastante fama o popularidad Porque para Marvel Comics estuvo escribiendo una historia de terror de Hulk Llamado Immortal Hulk Del cual pues solamente han publicado creo que dos tomos aquí en México Mientras que en Estados Unidos ya hasta terminó el run Pero bueno, eso no importa Esta historia ilustrada también por Simone de Mio Que vean estas portadas, vean estas ilustraciones Si estas portadas simplemente no los atrapan Entonces creo que están algo muerto por adentro Porque yo empecé a comparar esta historia Una por el título y dos por las portadas Ahora, ¿de qué diablos trata We Only Find Them When They Are Dead? ¿De qué trata esta historia de tan solo cinco números que aquí tenemos? Nos va a presentar la historia justamente de una sociedad futurista La cual comercia con carne que se encuentran en el espacio Pero ¿qué tipo de carnes se encuentran y con qué diablos comercian? Bueno, pues en esta sociedad futurista La humanidad ha encontrado a los dioses Pero los encuentran muertos ¿Y qué es lo que hacen? En lugar de estudiarlos biológicamente Tratar de conocer por qué son dioses Su origen o algo por el estilo No, 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 la humanidad dice A huevo hay carnita Vamos a hacerla taquitos Y llegan... Llegan, ¿cómo se llama? Este... Diferentes embarcaciones carniceras Y pues se despachan justamente A los dioses Para que las personas se puedan hacer su... Su taquito de dios prácticamente Pero va a haber un capitán El capitán Malik Que desde niño ha querido encontrar a un dios vivo Porque la humanidad solamente encuentra a estos dioses A estos seres cuando ellos están muertos De hecho, el propio título es bastante reiterativo con esto We only find them when they are dead Nosotros solamente los encontramos cuando ellos están muertos Y un día va a tener la osadilla Va a tener la grandiosa idea De idear un plan En el cual va a tratar de surcar el universo entero Para poder encontrar a un dios vivo Y toda esta idea podría salir bien sin problemas Pero... Y todo el cómic podría salir bien Siendo una gran ópera espacial Creo que el concepto es bastante bueno Pero aquí vamos a tener el granito en el arroz Tanto para el capitán Malik Como para la historia en general Y es que vamos a tener A esta villana A la más mala mala de Malolandia La cual pues es un personaje bastante risible Es un personaje bastante exagerado Que todo el tiempo está persiguiendo justamente al capitán Malik Porque... Aparece el primer volumero Así que posiblemente no sea tan spoiler Pero... Esta general, esta policía del espacio Fue la encargada de... De dejar sin padres Por decirlo de esta manera Justamente al buen Malik Y entonces le carga muchísimo odio A toda su familia, ¿no? Le carga muchísimo odio a todos ellos Todavía no sabemos en estos momentos ¿Por qué diablos? Pues los odia tanto Pero es un odio tan despiadado Que entonces este personaje Sin importarles nada Los va a empezar a perseguir A lo largo de todo el universo Eh... Solamente para hacerle la vida de cuadritos O sea, se vuelve el villano Malo malo de Malolandia Super cliché Y lo peor de todo Es que te lo justifican Hasta el número final A través de un flashback De qué es lo que pasó realmente Porque esta capitana Porque esta policía Terminó matando a sus familiares Porque Malik quedó justamente huérfano Y no es una justificación buena O sea, es una justificación Desde mi punto de vista Muy de telenovela Casi, casi de Ah, me rompiste el corazón Y yo como soy la ley Te tengo que perseguir Y cosas por el estilo Y es como... Dude... O sea, no pasó eso Pero sí es como De esas justificaciones de telenovela Bien estúpidas Que no tienen nada de sentido Que la verdad Sí, es como... La historia iba bastante bien El arte es hermoso De verdad Vean este arte O sea, vean La manera en la cual Están los viajes en el espacio Los personajes súper bien dibujados Como si fuera una historia Animada Por decirlo de cierta manera La manera en la cual Te presentan a los dioses La manera en la cual Vemos este... Los diálogos Las interacciones Y demás Es súper hermoso Es súper bello Las portadas O sea, vean este tipo De portadas Si esto no es Algo bellísimo De apreciar Todas las mañanas No sé Qué diablos es Porque a mí me encantan Las adoro Como no tienen idea Cuando vemos A los dioses ¿No? O sea, la... La reinterpretación O la manera en la cual Se imaginan a los dioses Esta forma tan gloriosa En la cual aparecen Y aunque sean cadáveres Esa manera Tan omnipotente Omnipresente Esa... Esa... Esa tranquilidad Y celestialidad Que te dan Los colores Y demás Todo eso se va al carajo Por la historia Tan pinche pedorra Que tiene justamente Nuestra antagonista Y... Podría ser el gran 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 Granito en el arroz Quizás a algunos Les agrade Vean Simplemente ese cadáver Vean esa cara O sea, aparece una foto Es... Literalmente es una foto Y es arte digital De hecho, si sirven Al artista Este... ¿Cómo se llama? Dimio Algo así Simón Dimio Si lo siguen Ahí pone el proceso creativo De sus historias Y es bellísimo Pero el villano La verdad Sí, decepción total No tenía sentido Nada más querían Poner un antagonista Es un antagonista Que... Si no le tomas Mucha importancia Pues no tiene relevancia En la historia Solamente es la piedra En el zapato Del capitán Malik Y porque habría que tener Un villano No está mal Si te gustan Las cosas sencillas Pero desde mi punto de vista Si lo infantilizaron demasiado Fue nada más Como que la excusa sencilla Sobre todo Si ya persiguiste Al personaje Durante todo el universo Si ya lo Estuviste jodiendo Y si ya le diste casa Durante mucho tiempo Pues uno Con tantito sentido común Pensaría Ok, dude Este... Que historia Que tuvo que haber pasado Que fuera tan cabrón Para que le guardaras Tanto rencor A este capitán Que le guardaras Tanto rencor A rencor Justamente a su tripulación Y demás Una vez que te ponen El que diablos pasó Es como Ok Está bien justificado Pero yo esperaba Algo más ¿No? Y pues no Que sí Estuvo que al borde De la muerte Que no lo sé Que ok Sí Pero para tenerle Un odio Y un rencor Tan cabrón Al protagonista Sí me quedó A deber Y no sé Si el tío Al Elwin Sea fanático De las telenovelas Mexicanas No sé si ve La rosa de Guadalupe Pero desde mi punto de vista Aquí sí hizo Una rosa de Guadalupe Para resolver justamente El final de esta historia Este es el primer capítulo Bueno estos cinco números Comprenden el primer volumen Si les gustan Las óperas espaciales Creo que es una historia Bastante buena Igual yo estoy Posiblemente exagerando Un poco En ese sentido Quizás realmente Sí fue una muy buena resolución Pero como le guardaba Tanto odio Al protagonista Pues yo esperaba Quizás otro tipo De resolución No sé Algo más Más brutal No sabría qué esperar Pero sí me quedó A deber Y eso es lo malo Que durante Cuando te generan Expectativas Durante cuatro números La esperas Que sea una resolución Brutal Esperas que la resolución Sea de Ay bueno Que qué le hizo O sea Qué le pasó Qué le hizo Qué está sucediendo aquí Y en muchas ocasiones O sea no podría llegar A estar a la altura Quizás tal como pasó Con Attack on Titan Con el final de Attack on Titan Que a mucha gente No le gustó el final Y que Este Ah De verdad O sea Ese es el final Bueno pues algo así Me terminó pasando Con esta historia La historia se queda abierta De hecho ya se está Eren Paloma Ándale Sí O sea Hizo aquí Si el tío Hizo su Eren Paloma Casi casi Ya se está publicando El segundo volumen Pero yo me voy a esperar Justamente ya cuando salga Compilado Para poderlo comprar Porque cada número De esta historia Tiene Tuvo un coste De cuatro dólares Y ahí va Alri Comprando su numerito Mensualmente A cuatro dólares Y el compilado Cuesta 180 pesos Así que No Me voy a Aunque las portadas Sean súper hermosas Y estén bastante guapas Y ahí veamos a los dioses Y demás Así bien sexys Me voy a esperar A que salga El compilado Del segundo volumen Para poderlo leer Porque esa es la otra La historia también Se lee en formato Volumen Se lee en formato tomo O sea No es como que Cada número Sea autoconclusivo No Sino que Lo disfrutas más Si lo lees Todo de corrido A que si lo lees Uno cada mes Porque A uno se le pueden ir Las cosas Se pausa Bastante la historia Así que La recomendación es Comprarse el compilado Y leer toda la historia De inicio a fin Y poderla disfrutar Por completo Es una muy buena lectura Como bien digo Si les gustan Las óperas espaciales Un poco decepcionante El villano Pero en general Aguanta bastante bien Y el concepto De los dioses Creo que Pues es por lo que Todos nos acercamos En este volumen Y justamente Ese concepto Divino Ese concepto De dioses Se queda Para una continuación Más adelante Así que Pues finalmente Vamos a ver De donde vienen Los dioses En un segundo volumen Que creo yo Que era Pues algo Que quisiéramos Haber visto Desde este primer volumen Pero bueno Aquí nos enfocamos Más que nada En el En como se hacen Sus taquitos De dios Y en como Pues tenemos A este villano Cliché Justamente Que Que Pues es el granito De la historia Si ustedes Si alguien ya leyó We only find them When they are dead Pues estaría cool Leer sus comentarios Igual hago la mención Porque Estoy casi seguro Que la van a hacer Serie o película Así que Pues es una muy buena Recomendación En caso de que De que quieran leer Algo de comic Independiente Hello De que hablamos Ahorita estábamos hablando De We only find them When they are dead Que es esta historia Y Ya ahorita vamos a hablar De My Hero Academia Ya para ir cerrando Justamente este volumen Este volumen No Para cerrar Este stream Y pues eso Lean We only find them When they are dead No esperen mucho Del villano O Quizás yo estoy exagerando No lo sé Pero pues A mi A mi si me decepcionó Bastante el villano De esta historia Aún así El concepto De los dioses El ver como la humanidad Se hace sus taquitos De dios Y sobre todo La manera en la cual Los vamos a encontrar Está súper interesante Y eso Ya solamente por eso Lo hace un concepto Que creo yo Que cualquier amante De la ciencia ficción Y las space opera Debería de leer Si o si A ver De...